Hemos recibido, bueno, he recibido un paquetito, un paquetito y vamos a haceros aquí un unboxing de estos que se hacen tanto por internet para que veáis el contenido. Este es el próximo proyecto en el que me voy a haber metido y que supongo que me va a tener entretenido una temporada, así que vamos a abrir. Se trata de un kit, vamos a ver, un kit para montar un equipo decamétrico. Vale, es un kit para montar un transceptor URP, 10W de potencia para las bandas decamétricas. Este kit lo monta un colega radioaficionado inglés que se llama Mike0NovemberKiloAlpha y este equipo se conoce como el MAC HF. Vale, entonces vamos a ir por partes. Aquí tenemos, vamos a apartar la caja, iremos sacando las distintas partes. Esto es la caja. Estas son las alas, las asas que sujetan por los costados la caja. Aquí tenemos, la caja del MAC HF. Pantalla táctil, botón de sintonía, los otros controles. 10W de potencia. Esto es la aleta trasera para mantenerlo levantado. Vale, una cosa. ¿Qué más tenemos aquí dentro? Tenemos las placas. Las placas vienen con los componentes SMD presoldados. Vale, para que no sea una locura el ensamblarlas. Vale. Tenemos la placa de radiofrecuencia. Son placas doble cara. Y la placa de la pantalla. Vale, la pantalla va montada en este lado. En los condensadores cubiertos. Esto va a ser todo un reto de montarlo. Vale, vamos a protegerlo. Vamos a meterlo dentro de su bolsa antiestática. Este es un proyecto con el firmware, o sea, el software que corre dentro del equipo. Es open source, es modificable. Lo cual abre todo un abanico de posibilidades muy interesante. ¿Qué más viene? Vale, aquí tenemos altavoz, botones, tornillería. Esto es la pantalla con una etiqueta de testet, de testeado. La pantalla del equipo. Aquí tenemos botones, encoders y demás. Por lo que veo, todo va etiquetado. Vale. Y una hoja con la relación de componentes. Y el último paquete que contiene toroides, contiene conectores. Vale, toroides, los transistores de potencia. Vale. Y también la relación del material que hay dentro. Y ya está. No está nada mal. Tenemos aquí entretenimiento para unas cuantas horas. Aquello que se dice vicio para estar entretenido en los próximos días y afrontar el reto de montar un equipo de HF. No diremos desde cero porque la parte SMD ya viene preparada. Pero sí que hay que dedicarle bastante tiempo al montaje y ajustes. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Próximos vídeos os iré enseñando lo que vamos montando porque esto va a llevar su tiempo. Venga. Un saludo a todos. Hasta luego.